Ahí está, hostia, hoy cero luces Si me enciendo la luz, si me enciendo la luz ya, ¿vale? Es que hoy está nubladísimo el día entero Y está la ventana levantada y todo Vale, me metí en una casa, ¿no? Sí, de hecho estoy viendo el minimapa Me acuerdo de dónde estoy Y hoy queríamos, bueno, hoy me gustaría hacer Varias cosas, primero, tener un coche ya 100% En plan, vale, este va a ser mi cochecito Segundo, lutear todo lo que pueda De la base militar esta De la academia militar, perdón Y tercero, pues o salir de aquí O ir mirando un sitio donde podemos ir a vivir Que no estaría mal echarle un ojo De hecho, vamos a ir a por el coche Que tengo las llaves Lo tenemos ahí, ¿vale? Vamos a pillarlo y lo vamos a traer cerca de la academia, ¿vale? Sigamos, es verdad, tengo que perder peso Por lo de obesidad Que está de puta madre perder peso Y a ver cuánto perdemos hoy Ah, tenía que dormir Bueno, en lo que llevamos el coche y eso Yo creo que puedo permitirme No tengo que matarlos, no me ha quedado otra ahora mismo Estoy jodido, ¿eh? Tiene que salir algún crítico Voy por detrás a ver si llamo la atención de uno o dos A ver si puedo llamar la atención de alguno solo Eso es, a eso me refiero, ¿ves? Muy bien, eso Vale ¡Muere, coño! Por favor Vale, bien Vale, bien, estos dos están gilipollas Mira cuánto sueño tengo Mira cuánto sueño tengo, tío Es que veo un puto zombie pegándole una puerta Y creo que no puede dormir Mira, es este Creo que no puede dormir el personaje Voy a bajar el volumen de la música Porque es que oigo demasiada música ¿Puedes, por favor? ¿Puedes, por favor? ¿Puedes, por favor? Gracias Segundin, que es que escucho la música más que otra cosa Ah, sí, sí De hecho, esto lo puedo cerrar Vale No escucho el zombie Basta Es que no sé ni dónde está Es uno aquí y otro que está dentro, en otra habitación Vale Bien, que estén separados me gusta Porque los puedo matar tranquilamente Al suelito Y si no hay sonidos por aquí Me puedo quedar en esta casa a dormir Loco, mira cuánto golpe le tengo que dar para matarlo, ¿eh? Otro Madre, ¿cuántos les he dado? ¿Cinco o seis golpes? ¿O más? Estar aquí dentro, ¿no? ¿Dónde están? Pero a lo mejor puede que estén aquí, ¿no? No Hostia, están en otras casas, tío Qué por culo que da eso, ¿eh? Bueno, a lo mejor no escucho ya los golpes en la otra casa Ya no puedo sprintar O sea, tengo que dormir 100% Vale, no lo oigo Menos mal Menos mal que no lo oigo Bueno, sí que lo oigo Por favor, duerme Vale, sí que me deja, ¿verdad? Vale, uf Me he cagado O sea, agregados no los tengo Simplemente que están en alguna casa por ahí pegándole a las puertas y eso, pero Vale Vamos a despertarnos una buena hora Porque como dormimos un cojón de mono Vale, bien Aún siguen pegándole a la puerta, ¿eh? Vale, ahora estamos mucho mejor Vale, vamos a por la misión principal, ¿vale? Vamos a por el coche Hostia, el motor está jodido Bueno, como por ahora me puede servir Cuando habíamos modelado Sí, sí, lo vi Me salió un short Recuerdo que me salió un short Vale, el coche no es gran cosa Pero me puede servir Vale, hay que dejarlo arriba Yo diría que es la zona más segura Fuck Vale Vale, un segundo Tengo uno detrás, ¿verdad? Sí Vale, he pasado por delante, menos mal F Dios, como suena que voy todo lento también, ¿eh? Me pillan los zombies enseguida Vale Bien Es que muchos seguidos es difícil de matar, ¿eh? No corro nada, tío Pego flojísimo Pego lento Hostia, cuidado con este Vale Creo que debería empezar a usar el machete ya, ¿eh? Vale, bien Muy bien 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 Venga, va Bueno, a ver, con el bate de béisbol Creo que estamos a punto de nivel 2 Los niveles son bastante más importantes, la verdad Vale, bien No pasa nada A ver, por aquí arriba hay zombies, pero hay poquitos Por la calle esta tiene que haber un huevo aparte, que ya vemos un poco por ahí que hay Y... Hay que limpiar el parking entero Ah, ya los matamos Sí, pero tiene que haber más Sí, ya estoy viendo alguno por ahí Tiene que haber más por cojones Vale A ver qué coches funcionan y qué coches no Porque me vendrían bien varios Para aquí vino desde gasolina, esto está muy bien De hecho, me lo voy a llevar ya para allá Y el destornillador también, que no tengo Y así lo podemos dejar ahí De hecho, creo que puedo dejar más cosas Quiero llevar la mochila lo menos peta posible Vale Me faltaba hilo también, ¿no? Creo que hilo puede que haya en las esto En las... En las casitas Queja de clavos me la voy a quedar por si le puedo meter clavos al bate El cuerno lo dejo aquí El cuerno no, perdón, el cuaderno Los retales de cuero para hacer luego el diario Destornillador aquí Vitaminas, este le voy a tenerlas por si me veo en una situación jodida Vendas con tener un par, yo diría que es suficiente Eh... Botes Este lo voy a tirar porque está a punto de irse a la mierda La lanza y esto no es que tenga muchas armas Así que tengo que tenerlas encima Y esto fuera Vale El camión no sé si lo llegué a mirar De hecho, no sé si miré algún coche Quiero un coche que tenga un maletero medio decente, la verdad ¡Ay! Vale Pues es que te vaya bien, tío Que se vaya menos Gracias por pasarte, eh Aunque sean dos minutos Es increíble que se pase la gente, tío Nos vemos Luego, bueno, si ves más YouTube Los vídeos estos luego los subiré Y ahora voy a editarlos Que no sé si estabas cuando lo dije Subiré un vídeo de Horizon Boy Del otro día y el de este Editaos y tal, ¿sabes? Así que si te interesa YouTube También hay canal de YouTube por ahí Donde se resumen las cosas Para todo esto fuera ¿La bolsa de basura? Nah, puedo encontrar 20.000 Es decir, me la puedo quedar Por sí, por sí, por sí Ah, ya está suscrito Ah, vale, perdón Es que yo lo digo por sí Por lo de siempre, vamos Que no sé si hay gente suscrita Ahí te veo, ok, tío Gracias por pasarte Que vaya bien Eh, vale Estas cosas me dan igual Eh, salir Vale, no hizo mi cerca Porque me ha dejado entrar That's interesting Humar Un cigarrico aquí Vale, hay zombies Ahí, que los estoy viendo arriba Y en las Y el callejón este también Y puede que en estos callejones También haya Neumático Vale, no hay gran cosa Me gustaría un coche más Grande Aunque Ranger, ¿esto qué es? I'm still standing Vale, tengo el Lo que pasa es que esto Cancha un montón Vale Vamos a abrir las puertas I'm still standing Cerillas Que no vienen mal Aún estamos en ese punto Otro cuadernito Y nada por aquí, ¿no? Vale, y el maletero, ¿qué tal? Hostia, estoy reventado No, lo siguiente Una jaula Hostia Vale, vienen dos solos Porque estoy reventado, ¿eh? Me tengo que sentar en algún lado, ¿eh? Y creo que ya sé dónde hacerlo De hecho, ya sé dónde hacerlo Me acaba de ir uno a mejorar ¡A la cabeza! Mira lo lento que pego, ¿eh? Muere Coño Y tú no te levantes Aquí que hay cama Puedo dormir aquí incluso En la camioneta de esta, ¿sabes? Aquí puedo sentarme y descansar La resistencia como se me ha ido a la mierda, ¿eh? Me da más seguridad Vale Sabemos la cantidad de zombies que hay aquí Lo que más Donde más hay suele ser fuera O sea, hemos matado lo más tocho O de lo más tocho Pero dentro sigue habiendo bastantes, ¿eh? Y aún hay que limpiar esto Vale, vamos a limpiar estos de aquí primero Luego dentro hay alguna que otra zona bastante jodida Pero conforme vamos subiendo pisos Hay menos zombies En teoría, a lo mejor ahora hay más Por lo que sea Yo tendré cuidado igualmente, pero Y además tengo que tener un... Oh, de puta madre esto Tengo que tener un cuidado extra Porque... Hostia, se falló Porque... Eh... Voy con lo de obesidad y tal Eso es malo Uno de estado físico Ojo, hemos ganado uno de estado físico Ah, claro Porque seguimos subiendo puntos, claro Aunque tenga el 3D de obesidad Sigo subiendo estadísticas Encima tengo un nivel 1, ¿sabes? Tendré que subir mucha estadística Mira, vamos a parar un momentín Claro, esto sigue subiendo Encima tengo el busteo de 1,5 y tal Claro, esto sigue subiendo Encima son muy pocos puntos Hostia, pues muy bien me viene eso, ¿eh? Ese puntito lo... Que seguramente lo note Vale, ¿puedo abrir la otra? Ese puntito lo vamos a notar, ¿eh? 100%, ya te lo digo yo Vale, vienen por ahí también Hostia, tengo una venda en la pierna aún Era la laceración, ¿verdad? Creo que la sigo teniendo aún la laceración Ya más adelante si eso me la quito Vale, uh, veo militares por ahí, ¿eh? Vale, todo lo de cuero hay que ir rasgándolo, ¿eh? Para un futuro Ah, no, es verdad que ahora puedo rasgar las botas No va a ser tan duro Eso Vale, vale, vale Entonces sacar cuero no va a ser tan difícil Porque ahora como le metimos... No me acuerdo que modera Pero ahora podemos rasgar las botas Vale, aquí quedan zombies Queda uno Vamos a matarlo para que no me venga por detrás Muy bien Hola, la marionera Tusgo La marionera, buen nombre Eh, buenas ¿Qué tal? Buenas tardes O buenos días De donde seas Vale, bastante zombie Hay que llamarlo poco a poco ¿Vale? Uno A ver, poco a poco Pueden venir un par también Tampoco pasa nada, pero bueno No te voy a mentir que Uno a uno tampoco me quejo Impaca, señor Buenos días Que como yo estoy en medio de España Mucha gente me ve de Latinoamérica también Vale, ahí está Viene otro Pop 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 Vale Ahora quiero ver Oh, por detrás Vale, estos son los que han roto Oh, el militar Vale Interesante la ropita de militar, eh Iría pidiendo las revistas de estos pavos ya Para ir teniéndolas Creo que eran seis Si no recuerdo mal Las de la cura El mod de la cura Vale Y la ropa Este lleva un pouch Un pouch, no un pouch Vale, botellas militares que ya tenemos Pantelones que son peores La chaquetita sí que me la pondría Vale, voy a quitarme esta Para no tener tanto calor Y voy con una solo Eso es Porque esta aísla un montón, ¿verdad? De hecho, aísla un montonazo Sí que es verdad que me protege más contra mordiscos y esto, eh Me alegro Me alegro un montonazo ¿Qué pantalón llevo? Ah, el pa... No, esto es mejor Lo que pasa es que... No, aísla es lo mismo, en verdad, eh Aísla es lo mismo ¿Y esto qué tal aísla comparado con lo otro? No es tan mala la chaqueta, eh En verdad la chaqueta es muy buena Me la voy a poner Si veo que pasó calor Me quito algo, ¿vale? Y no sé cuántos puede haber Llevo un chaleco, ¿no? Ey, gafas llevo... Hostias Este zombi lleva una palanqueta, tú Qué grande ¡Ay, ay, ay, ay! Que no quiero una foto, coño Han roto la puerta esta Aquí también hay un montón de zombis, eh Eso lo haría de cierto Pero es un sacrificio que luego vale la pena La gente... Luego ves los resultados de la peña Después de los años que tengan que tenerlo, ¿sabes? Cuando se lo quitan y ves Cómo se le han quedado los dientes Y está de puta madre eso Y a no ser que... A ver, sí, verdad, sí Hay peña que tiene los dientes bastante jodidos Pero a no ser que tenga los dientes muy mal No es que sea malo para la salud como tal Poner... O sea, no ponértelo, pero... Pero estéticamente quedan bastante mejor La verdad Ay, mira, que estamos liando la puerta, tú Vale, otro menos Al suelo Vale Se nota que tengo ya un poquito más de nivel, eh En... 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 Contundente Caen más rápido Vale, vamos a ir limpiando todo esto Tengo bastante sueño, eh Hay que ir pensando en irse a dormir, eh De hecho Debería irme a dormir Porque como encuentre un pelotón que no vea De cuatro o cinco zombis No los mato ni de coña Este es el que está Deambulando por ahí, ¿verdad? Y ha vuelto a venir por aquí por la cara Por cierto, gafas llevo puestas, ¿no? Sí Eh... Voy a vaciarme primero el inventario Y luego vamos a dormir, ¿vale? Vale Vamos a ir a dormir, ¿vale? Damos un poco que pase el tiempo ahora Vale, ahí está Nos echamos un cigarrillo Y nos vamos a dormir ¿No me deja dormir? Ahora ¿Puedo dormir, no? Vale, ven Quedan pocas horas ya, mago ahora A eso será una tele de otra habitación Hostia, no veo nada, eh Vale, vamos a la zona de la izquierda Hay dos ahí Y hay otros más allí Vale Uh, dos botellas vacías Va acá ¿No me ha visto? Me ha visto el de abajo Y el de arriba que había venido no... No viene O sea, que se había quedado por ahí dando vueltas No viene Vale, ¿qué nivel tengo en armas? Un momentín La arra contundente es lo que más tengo, vale Puerta contundente he subido No sé con qué he pegado Ah, con... Con la llave de tubos, es verdad Vale Vamos a por estos de aquí arriba Tengo... Por cierto Si los quieres echar un ojo Aunque sea si los quieres para ti o algo Tengo... Si haces creo que exclamación mos Debería funcionar Deberían salirte todos los mos Que tengo instalados Sale una lista con todos los mos Que tengo instalados Por si le quieres echar un ojo Vale Lootaremos después Vamos a limpiar primero los pasillos Hay un juego de supervivencia Que se llama Urge O Urge No sé de dónde será Pero el juego todavía no está completo Es como una beta Uf Me mola... Los juegos de supervivencia Cada vez me molan más Pero las betas son un poco traicioneras Porque los cabrones Te lo venden Para que tú seas el beta tester gratis ¿Sabes? Es un poco... De cabrón Pero sí Se le puede echar un ojillo Aunque sea para ver estéticamente Qué tal es Igual que hice con Ringwell En su día En su día Como si hiciera 50 años Que ahora dos meses O un mes y pico ¡Ay! Vale Una pala Las palas no son malas del todo Pero no son... Lo mejor Vale Vamos a abrir por aquí Que antes el otro día Había un montón de zombies Vale Ni siquiera los he agregado De puta madre Vale Vamos a encender aquí ¡Ay! Por fin Vale Hostia puta Mira un M14 Pero el M14 tampoco me llevó a gustar La verdad Prefiero algún arma de mod Ah, bien, equipados O muertes Para el día de hoy No, yo espero... O sea, cero muertes para el día de hoy Yo espero que no, la verdad Yo espero que cero muertes Vale, ¿entráis? Vale Otra riñonera Vale Que entren, que entren Uno Ahí Dos ¡Uy! Mierda No pasa nada, no pasa nada Estamos bien Uf, como dio pasar de una habitación a otra Como se buguea la perspectiva ¿Se han quedado bugueados? Señora, que estoy aquí Y otro se ha quedado en el suelo Vale Ahí está bien Aquí no he entrado, ¿no? Solo he entrado en la otra Bueno, a ver La M14 con buen tiro no es mala, ¿eh? Debería pillar aunque sea una, ¿verdad? Bueno, luego encontraremos más, da igual Vamos a encontrar 20.000 seguramente Si no hay armas aquí Si no hay armas aquí De mod Va a haber vanilas por un tubo Lo que sí que debería pillar son balas Eso sí que es verdad Esto, yo creo que esta zona Deberíamos aprovecharla Para pillar balas a full Porque es lo que más vamos a encontrar Es porque aquí Solo hay armas vanila Un poco putada Me parece feo eso Pero bueno Nevermind tampoco puedo hacer mucho más No es mala zona tampoco Vale, aquí ya no hay nada más Voy a intentar darme un poco de prisa, ¿vale? Porque si no Esto es un poco coñazo Es solo lutear, 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 lutear Lutear y matar tres zombies Que no quedan muchos tampoco aquí Dos palanquetas La puta falta de una o dos La palanquita es súper dura Para romperse Tarda un cristo No quiero llevar tantas Bombas a casera, tío Qué barbaridad Cuántas bombas caseras tengo Esto mata un montón, ¿eh? Haces una pelota de zombies Y lanzas dos bombas de esas Y te matas a la pelota entera Zanahoria ¿Está por aquí? A ver ¿Dónde está el zombie? Aquí hay uno Toma Toma Hostia, se me ha roto justo ahora Machetazo en la tráquea ¿Puedo dormir? A ver si puedo dormir O sea, el F6 Han roto otra puerta por allí No los he agregado Así que los zombies No deberían de venir a por mí Más si están en el piso de arriba ¿Sabes? Que no saben ni dónde estoy Mierda, me han despertado, ¿verdad? Sí, me han despertado Pero qué tal Oh, 36 de fatiga A ver, hemos descansado Hostia puta, tú Me ha mordido Pero le ha dado la ropa O a lo que sea Ah, no cerré esta puerta Soy gilipollas Pensaba que sí que estaba cerrada Cagadón, eh, mío Sinceramente no pensé Que iban a venir los zombies tampoco Pero cagadón mío De no haber cerrado esa puerta Pensaba que sí que la había cerrado Y el casco que me lo han tirado, ¿no? De hecho, ¿me han roto el casco? ¿Dónde vienen estos, tú? ¿De arriba o de abajo? No sé dónde vienen Uff, qué sustito, eh Me cago en mi puta calavera Pensé que había cerrado aquí, tío Pero el casco, ¿qué pasa? Que se me ha caído, ¿no? Al mordérmelo Lo que pasa es que he perdido ¿Y mi casco? Ah, está aquí, coño No sé dónde está, pero está aquí Vale 101 kilos, eh Hemos bajado ya de 102 A ver si bajamos ya de 100 Me quedan un par de kilos Para bajar de 100 ¿En qué empezamos? 115 puede ser Hostia, cuidado aquí, eh ¿115 era? No me acuerdo O 105 105, ¿no? Sí, porque eran 20 kilos Y 20 de 85 son 105, sí O sea, hemos bajado ya casi 3 kilos y pico Hemos bajado ya Desde el primer directo Vale, tengo mucho aburrimiento Pero bueno, eso se va fácil, eh Me parece bastante fuerte Que tenga aburrimiento Después de lo que ha pasado Hace poco, ¿no? Y no entiendo por qué el aburrimiento no se va Vale Vamos de aquí Creo que me quedaría eso solo Tampoco pasa si me dejó Algo que no lootea No pasa nada It's okay De hecho, ahora que lo pienso Es esta, sí Esta es la última que lootea Vale, vale Pues se ve que me ha dejado cosas Looteando ahí atrás No, tampoco pasa nada Dejarse cosas It's okay Me ha dejado la bomba de humo esta Que la bomba de humo Exactamente, ¿qué hace? O sea, hace daño A tontas Es que claro, una bomba de humo En este juego es raro, ¿no? O sea, no sé en qué puede servir Opa Vale, pueden venir por aquí también Hay que tener cuidado Puede que estén dentro de la habitación AFK, ¿sabes? Sí, voy a quedarme por aquí Que tenga margen Joder, me he enterado el estrés ahora Para fumar Mira, mira, mira Donde salen, ¿ves? Puede que de la habitación De al lado también salgan Vale, buen fallo ¡Olé! Bien, puntito en hacha Eso está muy bien Vale Vale Creo que ya están todos, ¿eh? Pero igualmente Con cuidadito Mejor Vale Más escopetitas ¿Tienen accesorios estas? No, accesorio Mira, obturador de puta madre Es que esto Proporciona dispersión más estrecha Y más daño Lo malo es la dispersión Lo único malo es la dispersión estrecha Pero es que cuando tienes una pelota de zombies También bien hecha Da hasta un poco igual, ¿sabes? Vale, creo que estas son las del 223, ¿verdad? Sí Ya me acuerdo hasta del icono En pequeñito Si estas igual, ¿ves? El 223 Esta es una escopeta Vale Sastrería habría que ir subiéndola también De hecho, sastrería No sé si la estoy subiendo Que al suelo, coño Aquí está en el suelo Sastrería Creo que la estoy subiendo Solo con romper cosas, ¿no? Debería Ah, pues no Pensé que sí Everybody Vale ¿Se acabó ya aquí? Sí Vale, pues me voy al coche a dejar lo que pueda Porque no puedo dejarlo todo Y luego ya acabamos de lootear esto O lo dejamos Ya De lootear Yo dejaría ya lootear No sé Tampoco por cuánto Cinco paquetillos mate balas Y cosas así Sí, sí Vamos a parar ya Vamos a matar a los zombies Eso sí Vamos a matar Los que me están dando un por culo, hermano ¿Dónde están? Ahora habría que buscar Un coche mejor Y... O un remolque Ese es nuestro objetivo ahora, diría yo O sea, todos los cambios Echarles un ojo A ver si puedo llevármelos O buscar un remolque Cualquiera de las dos me vale Y rellenar de gasolina el coche también Eso estaría de puta madre Que está vacíísimo Tenemos un bidón de gasolina también Ay Ay, me he tropezado Pero no me he hecho daño Menos mal Hostias No he esperado encontrarme 20.000 zombies Esto es putada, eh Esto es mucha putada Hostia, está pasando el helicóptero ahora, tú Voy a tener menos zombies para acá, ¿vale? Vale Está pasando justo ahora el helicóptero Espero que no me jodan, eh O sea, me refiero a que se los lleve No que los atraiga para acá ¿Sabes lo que quiero decir? No parece moverlos mucho, ¿verdad? Vale, tengo algo de sueño Estoy un poco puteado ahora mismo de estadísticas, eh Hay que evitar el combate todo lo que podamos Me cago en tu puta madre Mierda Estoy con algo de sueño Con algo de cansancio Y con dolor Vale, puedo tomarme una de esto, eh Se me ha ido el de buffo ya El H está nada de romperse Hostias Hostias Puto helicóptero Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos al parking de abajo A ver si hay suerte Que por aquí está bastante más despejado Mira, mira, estamos despejados bien Menos mal, tú Que he decidido venir aquí Vamos a meterte lo que podamos No sé ni lo que he hecho El puto clic izquierdo va más mal El helicóptero se podría ir ya, ¿no? Es increíble No se va el puto helicóptero Vale Ahora tengo la mochila llena, tío A ver si puedo ¿Cuánto puedo dejar por aquí? Esto me lo tengo que tirar yo Esto no lo quiero aquí para nada De hecho, iba a decir La cinta americana no la quiero dejar Vale, y aquí también Las palanquetas creo que las voy a tirar Tengo muchos machetes ¿No? ¿Cuántas armas tengo dentro? ¿El helicóptero qué está haciendo, tío? ¿Se puede pirar ya? ¿Cuánto tiempo está? Qué por culo, hermano A ver, armas tengo Los machetes, que tengo un montón El hacha, la katana Si tengo un montón de machetes Yo tiraría por machetes Que le den por culo a las palanquetas Una sí que me la quiero quedar Ahí está Una sí para el El common sense Vale, pues vamos a pillar Hacha, ¿vale? Las armas Y las reparamos Todas las que tenga que reparar, ¿vale? Vale Y pillamos luego Toda la cinta americana que pueda Y vamos reparando, ¿vale? Y así quitamos espacio de un lado Y encima dejamos las armas reparaditas ¿Sabes? Madre mía Esto le está costando ¿Una más? Vale, perfecto ¿Cuántas armas me quedan? Me queda este machete solo, vale Me queda un montón de cinta Vamos a ver Vale Machetito aquí Vamos a unir todo esto Vale, y esto aquí A ver cuánto espacio hemos sacado De verdad No mucho Pero nos cabe todo en teoría O sin teoría No No, no cabe todo Bueno, no pasa nada Cabe la mayoría de cosas Hemos sacado mucho, mucho espacio Porque aquí Falta, mira Que podemos dejar Algo aquí Y algo aquí Vale, muy bien, muy bien Sí que ha sobrado espacio al final Bien Like it Vale, hay que buscar ahora Hay un parking por aquí al lado Que de hecho podemos ir a tiros Pero bueno Me da un poco más miedo disparar ¿Cuánto tengo de tiro con la habilidad esta? Tres A ver, tengo tres de puntería No es mala No es mala cantidad Por cierto ¿Cuántas esto hemos sacado al final? 33, tú Qué casualidad a mí Me cago en la puta El puto número de los cojones Hemos sacado 33 de escopeta Y 23 de cartucho de 308 ¿Qué lo digo? Los del 308 8, perdón Seguramente No sé si los usaremos Depende de la cantidad de balas Eso que encontremos de mod Etc, etc ¿Sabes? No es que sea una locura de buena Esas balas Pedazo de nieblón, tú Que se ha acumulado aquí Vale, aquí estaba el ¿Pillamos balas? Y nos liamos a tiros Ah, why not Me apetece liarme a tiros Necesito una J2000 Dejamos el H aquí Necesito el obturador completo Eh... Proyeccionar arma Vamos a liarnos a tiros Vamos recargando Full chill Vale Voy a venir los zombies Que no hay que venir No tengo pánico Así que Solo tengo que apuntar Y disparar Literalmente Así que Es que hay un parking Aquí arriba Que es el del colegio Quiero echarle un ojo Y creo que aquí Hay bastantes zombies Sí, aquí hay bastantes zombies Y además La biblioteca del colegio También me gustaría echarle un ojo Hostia, pues es pequeñito el parking Pensé que iba a haber más Bueno, no pasa nada Metemos tiros Que está divertido Siempre tengo ese Cuando no tengo balas O tengo armas malas ¿Sabes? O no tengo puntería O todo a la vez Eh... Entiendo el miedo de disparar Pero tengo tres de puntería Que no está mal No tengo pánico Porque tengo el trade de veterano Tengo una escopeta Con trescientas millones de balas Vamos a meternos tiros ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Oh, es verdad Tenía... Tengo el mod este De la puntería Se me había olvidado Para todo lo que va a venir, tú En verdad tengo ganas Hostia, lo malo es verdad Que tengo lo de obesidad Hay que tener cuidado, eh Que no puedo sprintar mucho Ah, pero como mato, eh Vale, así se apunta mucho mejor también, eh Coño, otra vez esto, eh Van a venir de todos los lados Pero bueno Lo bueno es que esta parte de aquí Como ya hemos matado a todos, eh No sé si tengo algún buffo más Eh... Ya no solo la punteré No sé si a lo mejor pues Apunto más rápido o algo de eso No sé si algo tiene más el veterano No recuerdo Creo que solo la puntería Lo del miedo Y lo de la... Y recarga, obviamente Hostias Vale, quiero ir haciendo us Por aquí, eh Tengo que espintar también lo menos posible Tengo algo de dolor Estaría guay Enchufarse un analgésico a lo mejor, ¿no? Aunque tampoco hace falta Vale, esto lo matamos fácil El tema es Cuántos van a venir, ¿sabes? Cuántos zombies van a llegar a venir That's kinda the problem Vamos a tirar abajo Mira, mira, ves Es que están súper esparcidos Hay un zombie por ahí Policía que lleva una cosa interesante En el pechito Tengo vitaminas por el sueño Cansancio no estoy gastando Porque voy caminando Y si caminas no gastas Resistencia Mira, este Lleva un pouch, creo, eh El policía ese A ver, hay que tener en cuenta Dónde muere Cuando lo veamos Vale Siempre que pueda recargar Se recarga Tengo tres cintas balas encima, eh La locura Hay que tener un ojo extra A este policía de aquí, eh A ver si lo encontramos Eh, un bombero La ropa de bombero No estaría mal Llevármela, eh Si también consigo Encontrar el cadáver, ¿sabes? Una vez lo mate Aunque tengo lo del luteo Nari Es verdad, se me había olvidado eso Ah, no está mal venir por aquí Porque en la verja esta Sé que no me voy a venir por detrás Y simplemente venir por aquí Y ya está, ¿sabes? Ahí está Lo malo es que aún hay sueltos por ahí Pero bueno No tardará en dejar de venir Vale, vamos por donde el Mustang este Ay, 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 ay Uy, pa, que le ha dado clic derecho Sin querer Hay bastantes Pero matamos bien, eh Con tres de puntería Que no es una locura Matamos bien Cuando tengamos unos poquito más de niveles Ya se va a notar, eh De hecho estamos a punto Estamos a mitad de otro nivel Estamos aquí a mitad de otro nivel ya 54% Subimos un nivelito, creo, eh Con la tontería Vale, hemos matado al policía en la esquina, eh Me acabo de dar cuenta que ha muerto Cuidado aquí Vale, cuidado que no puedo correr mucho Porque si me choco con los zombies Tengo más probabilidad de caer Por el trade de obeso, ¿sabes? Es que el trade de obeso es malísimo En todos los aspectos, eh Te jode muchísimo, tío O sea, obviamente Es un trade que te quita menos 16 puntos, ¿sabes? Viene un montón de zombies por aquí también Pero bueno We're fine Tenemos balas Así que Vale Malas que no tengo mucho margen Para disparar tampoco Hasta que no acaben de venir todos Es lo que más Por culo me da Otro puntito de recarga Mira, aún siguen viniendo un montón Hasta que no dejen de venir, ¿sabes? Que ya haya llamado a todos los zombies de alrededor Es meter los pocos tiros que puedas ¿Sabes? Porque tampoco Ahora no puedo dar la espalda, ¿sabes? A los zombies A la pelota de zombies Ahora sí Joder, se han quedado dos ahí sueltos Esto me da una rabia, tío Tampoco puedo meter mucho más tiro Y aún siguen viniendo, eh Qué locura Lo bueno es que se va la niebla Eso está bien Ahora vemos un poco más Eso es Muy bien Ahora corremos para arriba Con cuidadín Madre mía, eh Buah, una bomba casera sería la polla No he pillado ninguna, tío No tengo ninguna, ¿verdad? Ah, qué pena no haber pillado ninguna bomba casera Aquí hubiera sido la polla Lo que pasa es que el ruido No sé si es mayor que el de un tiro de escopeta Supongo que el rango tiene que ser mayor, ¿no? Una bomba No me jodas, vamos Y si hay una muleta Ahí está Ahora correr para arriba y lo mismo Intentar esprintar un pelín, ¿vale? No gastar mucha resistencia Un pelín solo Ahí Lo bueno es que la resistencia sí que Uh, tirador y puntería Consigo el trade de tirador, ¿qué es? Más uno de puntería, más uno de recarga O sea que tengo cinco de puntería, entonces Ah, no No entiendo cuando te dan esos trades Cuando te dan esos trades no lo entiendo No sé si realmente se suben a la pool O sea, se suben al nivel Pero parece que no O sea, aunque no me lo parezca ahí No sé si ese punto me ha subido Como si mi máximo de punto sea ahora 11, ¿sabes? No entiendo Porque es en teoría que te lo pone al principio Y se te suma al principio Cuando te pones ese talento, ¿sabes? Pero desde aquí no sé yo si sube Creo que no sirve para nada esos talentos, ¿sabes? Igual que cuando te dan carpintero Y eres nivel 10 de carpintero, ¿sabes? Qué sentido, tío No sé Vale Así se debe sentir los famosos, ¿no? Cuando se van a comprar el pan Oye, una fotillo tal Autógrafo para mi peque ¿No? Así debe sentirse O esto más Más que por la calle Que también Esto debe ser más Twitter, ¿no? Plan Dices cualquier gilipollez Y te salen 20.000 zombies NPCs Criticando tu opinión O dando la suya Que nadie le ha preguntado también En plan Oye, me voy a comprar el pan A una panadería Eh Que trabaja mi tío Y todo el mundo Tú, tío, eres un enchufao Seguro que te vende el pan más barato ¿No? Así debe sentirse Twitter Cuando das tu opinión O ya no das tu opinión Sino Comentas algo estúpido Haces una broma O lo que sea Venga, va Que falta poquito ya Vamos, vamos Uy, para ahí Cuidado, ¿eh? Menos mal que ellos También se quedan enganchados Pero cuidado ahí, ¿eh? Debería haber sprintado ahí Pero mira como hemos matado ya, ¿eh? Y parece que no paren de... O sea, no acaben Pero ya sí que se nota Que quedan pocos Pues casi dos niveles De puntería Con la puntería, ¿eh? Eh, perdona Una fotillo Que le caes bien a mi hijo Qué estrés en verdad, ¿eh? Que te vayas a hacer cualquier cosa A la calle Y te vengan 50 personas O sea Que también lo entiendo, ¿vale? Pero... Pero qué puto estrés, ¿eh? Se acabó Pues buena masacre, ¿no? Queda un par sueltos por ahí Pero vamos Que esto a machete Se baja Pues no hemos llegado Ni a gastar las balas O sea, cuatro... ¿Cuántos hemos abierto? Cuatro cajas de escopeta Y no hemos gastado Ni las cuatro cajas Muy bien, muy bien Vale, hay que buscar El zombie bombero Que ese sí que no sé Donde se ha muerto Ha fumado un cigarro, ¿vale? Hostia, han quedado unos cuantos El zombie policía Es este de aquí Pero el bombero No me acuerdo A ver si tiene la ropa bien también, ¿eh? Si no, en Rosewood Acabaremos yendo Más que nada La ropa es que esa... La ropa de bombero Es muy aislante Para el frío y tal Y encima protege bien De los mordiscos también Así que... Vamos a meter algún escopetacito más aquí Que están dando por culo Vale, perfecto eso Vale ¿Dónde está la biblioteca aquí? A lo mejor no hay biblioteca, ¿eh? Bueno, creo que... Todas las escuelas tienen biblioteca, ¿no? Aunque sea pequeñita Ahí tiene un piso de arriba también, es verdad A ver, estos son clases solo, ¿no? Esto es el comedor, tal Vale, pues a lo mejor está arriba Si no, pues nada Vale, puede que aquí haya algo Maybe Or maybe not Que ya no hay clase, tío Que ya, lo siento, tío Ya no hay clase Ya se ha acabado Ah, que está en el conserje, pobrecillo Oh, ya, ya ves, ¿no? O sea, parecía que ya era el conserje a lo mejor Pues no hay biblioteca en esta, tío A ver, falta esta habitación de aquí, espera No hay biblioteca en esta escuela Pues no, o sea Todo lo que he hecho así es subir puntería Porque para nada O sea, no hay nada aquí interesante Que me vala Lo que voy a hacer es sentarme aquí Y pirarme, ¿vale? Lo voy a dejar aquí Mañana último directito de la semana Con Ringwall, ¿vale? Y... nada Eh, los ed... Las vídeos editados Empezarán la semana que viene, ¿vale? Eh, nos vemos tomorrow A la misma hora Así que nada Chao